Escucho una voz, que me dice tu fuma, tu fuma, olvídate de Dios Las puertas del infierno se abren pa' darme dolor Un recuerdo guardado muy dentro de mi corazón Y el tiempo que pasa no creo que vaya a regresar Nunca fue un santo perdón Mi alma en droga se perdió No soy el mismo desde aquella vez A veces me drogo hasta perderme y no voy a volver Me siento más feliz así, así Aún recuerdo que mi infancia solo fue sufrir Tantos problemas que dañaban a mi mente Ahora soy callado y raro con la gente A veces me preguntan que es lo que pasó conmigo Que antes estaba más sonriente y un poco tranquilo La verdad todo cambia, las drogas me acabaron Ya quisiera dejarla pero a mi me ha ayudado Olvidar todo lo que no quiero saber Un viaje de humo hacia la tumba de Lucifer Y no me entiendo nada, quizás un día me muero Yo sé que la muerte anda rondando por este guero Tantas alucinaciones me cedí de mugrero Tantas alucinaciones me cedí de mugrero Pero mi cuerpo quiere seguir la crisis consumiendo Es una voz Que me dice tu fuma, tu fuma Olvidarte de Dios Las puertas del infierno se abren pa' darme dolor Un recuerdo guardado muy dentro de mi corazón El tiempo que pasa no creo que vaya a regresar Nunca fue un santo perdón Mi alma en droga se perdió Vida de loco llevamos La mota la quemamos Quemamos y olvidamos problemas Perdóname Dios No controlo ni mi voz Es un puto demonio Que me tiene en vela Maldita sea maldito insomnio No puedo pararlo No quiero dejar yo De quemar ese bron Si estoy en el canton Siempre en el puto avión Mi alma está en el panteón Con esa vieja canción A Chile loco Simón Dando el rol Esta es la puta resurrección Mi cuerpo ya saca la camada Faka maldición Mi adicción El infierno lo gané por cabrón Por andar cagando el palo Cuando yo sabía que no No sé qué tengas que decir Sobre mi colega Si me drogo demasiado Es porque a mí me vale verga Como a ti Como a aquel Como el que se hace pendejo Quémale Fúmale Y saca a ti Tu falconejo Otra vez Vas de nuez Ya lo alucinó A lo lejos Ya guache Ya observé Aquel demonio en el espejo Escucha una voz Que me dice tu forma Tu forma Olvidarte de Dios Las puertas del infierno Se abren Pa' darme dolor Un recuerdo guardado Muy dentro de mi corazón El tiempo que pasa No creo que vaya a regresar Nunca fue un santo perdón Mi alma en droga se perdió No creo que vaya a regresar Suscríbete al canal